La pelota para Fernández, lo tomaron Cuando se estaba metiendo en el área, tiro libre Que favorece a Vélez Vélez sabe que esto se termina Vamos a ver que le pega, se está terminando el partido Está Sandoz, está Xilaber, Xilaber que le pega ¡Gol! De Vélez, el paraguas, José Luis, Xilaber sobre el final El arquero de Vélez convirtiendo el gol Y Vélez más líder que nunca, aunque no lo crea Xilaber Vélez 1, Español 0 sobre el final